Se llama y dice... Y ahí le va con Pagüero Quijada No se olvide pariente, no se olvide de comprar Un hammer salió cargado del desierto de Zonoheta Además cuatro surban bien retacadas de mota Dicen que van con el güero, el de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago Anda en fueras rocas nuevas, por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña porque es un viejo compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos El traño en la nueve escuadra, en oro toda chapeada Y su compadre una superpatora, la perra Si alguien no quiere pagar, le dan una calambrada Los jamaiquinos llegaron, vienen por dos mil quinientas Y el perro de California quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde, tiene a su gente contenta En su tajo color negra, al güero vieron pasar Con él anda su compadre, es que van a festejar Que el Hammer y la Suburban acaban de descargar Ahí está compa güero, ahí está ya Claro que sí, un corrido que compuso un viejo bigotón Que por ahí es muy conocido por todos viejón Ágale pues oiga Y un saludo para mi compa Melchorombre Dice, ahí le va viejo Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros Que no le demandan nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre cincuenta Y también lanzagranadas Bazooka y cuernos de chivo Venían en troca blindadas Y esto fue cierto, pariente Tomaron la quince sur Con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navojoa Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la PFP Judiciales del Estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente del M Otro dicen que el Chapo Se baja el cerro Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Ahora sí ritmo Ahora sí ritmo viejo Me dicen el veinticuatro Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Tecate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte Que ya vengan los mares A cantarme mis corridos Traigan frito y cerveza También botella de vino Y ahí le doy un cordial saludo Para mi compa Fermín Y mi compa Cheferote Y vámonos pa' Sinaloa Tengo plebada a mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto a muchos Porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo Por eso tengo un lugar Y en el momento preciso Me la he sabido jugar Los números andan fuertes Por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Vamos a enviarle el tremendo Corridazo de la Riata A mi compa Ahí dice viejo Ya se reventó la Riata No hay forma de remendarla Me avisaron por el radio Que hay que preparar las armas Lo dijo a ese licenciado Ordeno desde la Palma Y no prepara a la gente Y le avisas al travieso Que preparen el convoy Que la cosa viene en serio Porque unos particulares Me quieren quitar del medio Un trabajo comenzado Tiene que ser acabado No quiero más enemigos Lo dijo a ese licenciado Que le cierren la besana A los que me traicionaron Vale más un grito a tiempo Que un sermón más deletriado Hay que usar la inteligencia Del juez para lamentarlo Así presente el peligro Desde lejos el venado Unos le llaman el tío Y otros el licenciado Yo le digo El bota de blancas Apodo que se ha ganado Anda en medio del peligro A la parca desafiado Cuando vuela en las alturas Él saluda al cerro viejo Y llega al rancho La Palma Que está en medio de los cerros Su forma es una herradura Que se ve desde los cielos Borrachito he pasado mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiero yo con mi vicio infeliz Si muriendo me regalas unas copas Subiría a la gloria más feliz Si muriendo me regalas unas copas Subiría a la gloria más feliz ¿Dónde están esas negras botellas Que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas Que en mis manos yo las quisiera ver? Va a llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Va a llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Que se oigan esas negras botellas Que se oigan esas cuerdas de acero Compatrime Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera Me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera Me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal ¡Ahhh! 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 De los pies a la cabeza El bajito de estatura De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo su altura Porque es grande entre los grandes A ver quien tiene una duda Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan Si la ofenden se acelera Y del infierno se escapa Y se persiona en la iglesia ¡Viva! 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 A veces las residencias, a veces casa, campaña Los radios y las metrallas, durmiendo en piso en la cama De pecho a veces las cuevas, Joaquín el Chapo le llama Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar Sobresay entre los grandes, chequen su historia nomás De hecho raíces en el amor, hay muchos hijos por ahí Por medio de este corrido, voy a mandar a saludar Aquellos viejos amigos, que no he podido olvidar Soy el tío pa' mis sobrinos, para otro Chapo Guzmán